Hola a todos desde Tierras Inglesas, para el que no me conozca, mi nombre es Fernando y bienvenidos todos a mi canal, aviarios y shows en Inglaterra. Hace mucho que no hago un vídeo propio, la verdad que sí, y os prometí un vídeo a la semana, cierto, pero me han pasado una cantidad de cosas que no os podéis imaginar. Venga, os las voy a contar todas, ya sabéis, en un segundo. ¡Empezamos! Hola a todos, ahora os voy a empezar a contar mis aventuras y teventuras que ha pasado por lo que no he publicado vídeos. Solo el 28 de diciembre pidió un gripazo algo bestial, pero jamás en mi vida había venido una gripe tan fuerte. Me tiré 15 días en cama, he estado fatal, pero fatal. Luego venía una tos, perdón, una tos, que no podía ni hablar, pero ni hablar. En cuanto empezaba a hablar un poquito, empezaba a toser como un loco desesperado. Y la verdad que sea dicha, no podía publicar ningún vídeo. Publicé un vídeo que me quedaba pendiente de... 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 de Bélgica, del show de Bélgica. Y publicé un vídeo de mi amigo Rodrigo López Henao y sus dos hijas, Mariana y Valentina, que si queréis os dejo por aquí el vídeo por si no lo habéis visto. Es una pasada de familia. Tiene unos pájaros en Chía, Bogotá. Algo increíble. Pero bueno, no vamos a recordar los vídeos anteriores. Vamos a lo que vamos. Aparte, he de decir que llevo unos días que he dormido casi nada. ¿Y por qué he dormido casi nada? Porque ha nacido un hijo mío, la verdad se ha dicha, y he tenido la suerte de que ha nacido... ha nacido tres semanas antes, pero ha nacido perfecto, la verdad se ha dicha. He tenido mucha suerte, ¿no? Y la verdad que es la mejor cría que voy a tener en el año, sinceramente. Pero bueno, vamos a empezar con eso. Debido a la gripe que tuve, tuve los pájaros bastante enfermos. Cogieron y se me estropeó el desunificador. Y tuve E. coli, salmonella, hongos... He tenido de todos los pájaros. Lo he estado tratando, por suerte ya tengo las barrigas perfectas. Ya están los pájaros preparándose para criar. Porque llevo bastante gran retraso. Quería haber empezado este año un poco antes, pero tengo un pequeño gran retraso en los pájaros. Pero bueno, no me importa. Los pájaros he conseguido recuperarlos. Tienen las barrigas a las perfectas, gracias a los veterinarios. Y me han podido coger y me han podido pasar los productos. Y la verdad se ha dicho, ahora estoy ya muy emocionado de nuevo en empezar la cría. ¿Qué más contaron? Ah, bueno, sí. He recibido unos productos de SB Animal. La verdad que mi amigo Pedro Silvente se ha vuelto un poco loco. La verdad que sí. Espérate. Vamos a ello. Un momento. Mirad, no miento cuando digo que se ha vuelto un poco loco. Me han mandado un montón de productos para que los testen. La verdad que es un poco chulo el hombre. Es un poco chulo mi amigo. Porque me dice, Fernando, pruébalos. Y luego me dices, ¿qué te parece? Y le he dicho, digo, mirad, los voy a poner en el canal. Y dice, sin ningún problema. Cosas que me gustan mucho de los productos que tiene a la venta ya, por supuesto. Antes los tenía a prueba y ya los tenía a la venta. Cosas que me gustan muchísimo. Por ejemplo. Producto este de calcio y fósforo. Aparte del... Vamos a ponerlo más cerca para que lo veáis mejor. ¿Vale? Este es el producto de calcio y fósforo. Que es un gotero. Que es fantástico el gotero. Que es muy bueno el gotero que tiene. Pero lo que más me ha gustado. Lo que más me ha gustado. Aparte del bote en sí. Que es un bote de gran calidad. El gotero de una gran calidad. Que no tiene nombres raros. O sea, me explico. Cuando pone esencias. Te pone la esencia que es. Cuando te pone polivitamínicos. Te pone polivitamínicos. No te pone polivicatinization. O vitaminesion. O no sé. O te pone nombres así raros. Para, por ejemplo. Calcio y fósforo. Para coger y tener más fuerza. Y no. Te pone exactamente lo que es. Si no te pone vitamina E para hacer. O vitamina super, super E. O no sé. Cosas así. Que muchas veces. La verdad que. Alguna vez desde los nombres. Alguna vez desde tenéis que reír. ¿No? Pues este hombre. Lo bueno que me gusta de este animal. Es que pone a sus productos. Le pone lo que lleva. Por ejemplo. Esencias. Y pone esencias 1. Y si lleva esencias 1. Lleva como por ejemplo. Lo tenemos aquí. Lleva. Orégano. Ajo y canela. No tiene que complicarse la vida. En decir. Esencias. Patotécnicas. O esencias para mejorar. O esencias. Rejuveneceroras. O cosas así. Que muchas veces. Nos tenemos que reír. Alguna vez. De los productos. Porque. Nos reímos. De lo que. De lo que somos. ¿No? Entonces. Voy a hacer el reto. Que me ha. Me ha encomendado. En probar su producto. Voy a probarlos. Voy a meterlos en mis pájaros. Voy a testarlos. Y vosotros. Que estáis ahí. Lo vais a seguir. Porque. Voy a seguir haciendo ya. De nuevo. Los. Vídeos semanales. Hoy estamos a sábado. Hoy estamos a sábado. Tarde. Que ya son las 7 o así. De la tarde. Mañana saldrá el vídeo. Mañana saldrá el vídeo. Y la verdad sea dicha. Tengo muchas ganas. De enseñaros. Todo lo que tengo preparado aquí. De pareja. De pájaros. De como lo tengo preparado. Como hago yo. Todo el sistema de parejas. Etcétera. Tengo un libro exclusivamente de parejas. Un libro que he ido haciendo de parejas año a año. Tengo el año 20, 21, 22. Me parece que tengo también el 19, 20, 21, 22. Y este año 23. Lo tengo todo en un libro. Cuando se me acabe ese libro empezaré con otro. Pero así siempre tengo todas las parejas. Las tengo todas compendidas en un libro. Y no estoy cada año poniéndolo en un... Aparte de eso tengo luego otro libro de cría. Tengo aparte una agenda en la que voy apuntando todo lo que va haciendo. Me gusta hacerlo por duplicado o triplicado para las cosas. Porque como bien dice un refrán. Más vale un lápiz corto que una memoria larga. Y la verdad que es así. Muchas veces decimos. Ay, este pájaro venía. Y se me olvida apuntarlo. Dios, ahora que hacemos. Y la verdad que prefiero muchas veces el coger y ponerlo todo por duplicado, por triplicado. Antes que coger y antes que se molide algo. Y luego no sepa de dónde viene ese pájaro. O si es portador o si no es portador. Por ejemplo, de cobalto. Si es portador de cobalto, no es portador de cobalto. O lo que sea. Entonces, debido a eso, prefiero... Prefiero, por supuesto, coger y apuntar todo por duplicado o triplicado. Soy así de tonto. Me gusta hacer mucho trabajo. Pero es que me gustan las cosas muy bien hechas. Y me gustan las cosas hechas con mucha dedicación y mucho amor. Porque cuando estoy en mi aviario estoy enamorado. Estoy en mi aviario y me encuentro en el mejor sitio del mundo. Se me acaban todos los problemas. Ya sean de sueño, ya sean de lo que sea. Se me acaban. Entonces, bueno. Este año tengo preparadas las 56 parejas. De las cuales hay 3 jabrones de momento que no he echado. Y no sé si lo echaré al final o no lo echaré. O sea, son 53 parejas lo que tengo contado. Hay 20 parejas que son de racitas. 6 parejas de... 20 parejas de racitas. 6 parejas de London. Posiblemente sacan 7. Y las demás todas son de color. O sea, que... ¿Qué he metido de color? He metido negro marido mosaico. Negro blancos. Negro blanco para cobalto. He metido cobalto en amarillo mosaico. Cobaltos en bronce. He echado bronces. Y bueno, ya está. Poco más. No es poco. La verdad que no es poco. Todo negro. Me encantan los negros. Cuando voy a una anidada de hoy en día y veo toda la anidada en negro, me enamora. Sinceramente, me enamora. Cuando de esa anidada tan negra, a mí me enamora. ¿Qué queréis que os diga? Me gusta mucho ver la anidada en negro. Luego de racitas tengo cosas preciosas que creo que este año van a ser un año muy bonito. Y ¿sabes una cosa? Lo vais a ver todos vosotros. Lo vais a ver todos vosotros. Porque, como he dicho, cada semana va a salir un vídeo. Cada semana va a salir de nuevo un vídeo para enseñaros todos. Tengo también al hombre mayor de aquí cerca de casa que voy a ir a hacerle mañana. No. El lunes voy a ir a hacerle las parejas de bordes. Yo enseñaré lo que ha montado el hombre de las parejas de bordes. Porque creo que tiene verdaderas maravillas. Bueno, creo que tiene, no. He visto que tiene verdaderas maravillas. Estuve hace un par de días, estuve en su casa. Y, sinceramente, es para quitar su sombrero. Un hombre tan mayor lo pasa que, claro, se ha gastado muchísimo el dinero en unos pájaros excelentes. De las mejores líneas de aquí de Inglaterra. Y tiene unos pájaros fabulosos. Bueno, ya os enseñaré los vídeos. Tengo un vídeo preparado de mi amigo Adam Kendall. Bueno, de la familia Kendall. Tengo un vídeo preparado donde os enseñaré todos los clipes. Hice un viaje muy largo. Muy largo. Para poder grabar su aviario. Eran cuatro horas y pico a su casa. Y otras cuatro horas y pico de vuelta. Más la grabación del SDS. Acabé ese día muerto. Muerto, destrozado. Y yo, o algo más. No sé cómo sería. Pero algo más. Bueno, no os molesto mucho más. Os enseño los productos un poco de SB Animal. Que la verdad que tiene unos productos fantásticos. Y os saco y os pongo el vídeo. Y ya os digo. Testaremos los productos. En esta semana que viene empezamos a testar los productos. Y a ver cómo se van viendo los pájaros de celo, de forma. Justo como cantan. Luego dicen que los lombos no cantan fuertes. Me cago la leche. Está que se destroza. Vamos a ver los productos que me ha pasado. Para que vayáis vosotros cogiendo esos productos y familiarizando con los productos. Porque la verdad que tiene unos productos excelentes. Por lo menos eso me ha contado. Ahora falta testarlos en los ejemplares que tengo aquí. Y en cuanto a los testes. Ya os digo si funcionan como espero que funcionen. Porque no voy a decir que confío plenamente en mi amigo Pedro Silvente o en SB Animal. ¿Por qué? Pues sinceramente confío mucho en él. Porque es una persona que lleva muchísimos años los pájaros. Lleva testando sus productos. Lleva testándolos mucho tiempo. Es una empresa completamente familiar. O sea que no es una súper empresa y eso. Y los productos que tiene los tiene de muchísima calidad. Me ha enseñado todo el proceso de su fabricación. Le da igual. Y la verdad que es digno de ver. Por cierto. Ha puesto un canal nuevo. Os lo dejaré en la descripción. Os dejaré el canal que ha puesto. Que ya ha puesto un par de vídeos o tres vídeos. Ha puesto también. De SB Animal. Para que vayáis también viendo los productos allí. Pero bueno. Aquí vamos a hacer la prueba definitiva. Sinceramente. La prueba definitiva de SB Animal. Los productos de SB Animal. Y nada. Simplemente deciros que nos vemos en otro vídeo. Os enseño los productos. Y vamos a... Nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Muy buenas. Aquí tenemos los productos que me ha pasado mi amigo Pedro. Vamos a ver. O mejor dicho. SB Animal. Como veis son todos goteros. Vale. De una calidad bastante buena. Esto es una... Esto no es de gomita pestosa de esta. Esto es caucho bueno. Pero para qué. Para que lo tengáis también. Para que el que lo compre. Lo tenga mucho tiempo en su casa. No es para un solo uso. Sino lo puede utilizar durante mucho tiempo. Vale. Eso es lo importante. Lo importante de estos productos. Vale. Aquí como quien dice. Podría haber puesto alcachofil. O podría haber puesto eso. Y simplemente ha puesto. Estazo de alcachofa. Que es un producto depurativo. Natural. Y hepatotec. Y hepatos. Uy. No le doy ahora. Este. Estazo de alcachofa. Un depurativo natural. Tenemos vitamina E. Más serenio. Por supuesto. Todo esto son concentrados. Con lo que es. De lo cual. Se utiliza muy poco. Vale. De lo cual se utiliza muy poco. Por eso también muchas veces se usan esos pequeños botes. Estos botes tan pequeños. Porque la verdad que se usan algunas veces muy poco. Por ejemplo. Aquí tenemos un concentrado de colina. Concentrada. No sé si os acordáis de un producto. De un producto del Atac. Que había. Que había. Que se llamaba. Ay. ¿Cómo se llamaba el producto este del Atac? Ah. Que tenía. También tenía colina. Era muy bueno el producto. Y la verdad que esto lo que ha hecho es un concentrado de colina. Que es un protector hepático. Diurético. Y digestivo. Cosa que seguramente será fantástico para los pájaros. Sobre todo cuando terminan la cría. Cuando terminan la cría y las hembras. Perdón. Tienes que darle un poquito de tratamiento para que. Eso. O cuando terminan un tratamiento con antibióticos. Darle un poquito. Darle unos días de colina. Seguro que será fantástico. Tenemos aquí la esencia número 2. De ventas yuca y eucalipto. Tenemos vitaminas de grupos B y K. Y calcio y fósforo. Para las hembras. Que ahora en este tiempo. Viene genial. Para prepararlas para la cría. Entonces. Todo esto. Lo vamos a probar. Todo esto. Lo vamos a probar. Vamos a empezar por este. Esencia 1. Para hacer un preparado. Que tiene él. De la preparación para la cría. Vamos a usar esencia 1. ¿Vale? Y luego me parece que son dos días. O tres días de esencias. Lo tengo que leer bien. Pero me parece que son dos o tres días de esencias. Y dos días de calcicolina. O sea. Ese era calcicolina. Ahora me he acordado. Calcicolina. De la casa LATAC. Esta es. Colina concentrada. El otro tenía un tanto por ciento de. De colina. Muy poco. ¿Vale? Y este es un concentrado de colina. Que hace que. Que sea fantástico para los pájaros. Y aparte se utilice muy poca cantidad. ¿Vale? Y luego ustedes dejaremos también en las esencias 2. Y luego volveremos a ver a colina. Luego. Por supuesto. Me ya miré al vitamina E más serenio. Porque ya los pájaros tienen que estar como unas motos ya. Ya tienen que estar los pájaros como unas motos. Porque me voy a meter en el mes de marzo. Y ya empezaré ya mismo a criar. Con lo que. Bueno. Aunque soy yo el que digo siempre. Que las hembras son las que te van indicando. Cuando empezar. Pero bueno. Aquí os dejo los productos de SB Animal. Que seguro. Que supongo que serán un éxito. Porque conociendo. Tanto a Pedro Silvente. Como a su mujer. Y la empresa que han hecho. Seguro que van a ser un completo éxito. Bueno. Nos vemos en otro vídeo. Chao. 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 Gracias.